4x4 4x4 6x4 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 3x4 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 4x4 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 5x4 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 Vamos a rafiar un rato y ser honestos Solamente sé que voy a rimar y no soy eso, pibe de lo que esto Pero la verdad que yo tampoco soy molesto Arranco primero porque tengo más huevo y vos sos que tenés los huevo bien puestos Si hermano, los huevo bien puestos que te doy más impacto Yo sé que a vos te acuesto Si vos no servís ni para repuestos Estás en trance, Juanse, perdiste mi respeto Vos sos hombre porque niggas se escondes Tírame el impacto que te respondo con el doble No es así que siempre suena el redoble Pero la verdad que Juanse rima y siempre tiene un sacote Vos sos alto, pero la verdad que sos al pedo porque sos alto pavote Si vos también al pedo Vos no entras en mi juego Este es mi ruedo Solo te mata mi ego Es así, bloco, como despliego Yo ni siquiera te pego Hago contacto verbal, mental Si, viste, perdiste mi juego Hey, hey, perdiste tu juego Nada que ver Solo, hey, se mantiene Pero la verdad cuando Juanse rima un milla Es plene Porque es así cuando rima Juanse La rima sostiene Me quieres pegar el loquito Sabes que estamos en mi casa No te conviene Si, yo no le tengo miedo a tu casa No le tengo miedo a decir te pego a ver si que pasa Hey, no te tengo miedo Esto también se mueve grandes masas Hey, entiendes bro Porque yo para rapear también soy una amenaza Hey, no entiendes que soy una amenaza Pero que soy un buen rapero No me tienes miedo Pero no sé mentira Porque la verdad El que empebra el cuerpo Corre el culo el culo entero Ah, entiendes que solamente me trape Pero... ...to a tu ventaja No entiendes que siempre me vacinas Con las que... Si, por eso... Yo tengo que matar ¡Wow, why, why! ¡SISGÍY! ¡MIRANDO! ¡SIGA ALMIRANDO! ¡MIRANDO! ¡BRACIÓN! No, no, tranquila Estamos con palinas ¡Ya, bueno ! ¡Ah! ¡JANGO! ¡¿ES! ALTO! ¡Ve que no te conviene! ¡MIRANDO! ¡MIRANDO! que está entre ellos ¡Tiempo! ¿Para qué pago con la mano amigo?